Estos dos perrazos son Plex y Cala. Tienen una interacción bastante negativa hacia los perros, pero estamos haciendo un trabajo. ¿Veis cómo lo hacen antes? Y vemos ahora, después de un trabajo con la familia, cómo gestionan los paseos. Bueno, pues a esto no os hay a grad. Muy bien. Ahí, eso es. Suave. Muy bien. Eso es. A ver. Los amigos nuevos. Muy bien. Vale, hasta luego. Eso es. El aprendizaje para comunicarnos con nuestros perros es vital, porque así podemos reconducir en direcciones que nosotros queramos toda comunicación. Ahí vemos cómo desarrollan esta comunicación con este perro. Muy bien. Muy bien. Eso es. Ahí, refuerza y ahí. Ahí, muy bien. ¿Y no os he despesado? No. El pelirrojo. Está la defensiva. Está muy bien. Muy bien. Muy bien calo. Muy bien calo. Muy bien calo. pero el hoy bien mira, tenéis un altre mira el medio naranja es la mitad de la otra mira, ahora un grupo y todo el parque ahí, muy bien muy bien ay cala, casi que es un poco más simpática muy bien pero tú te vas a decir que jugues en los animales y después nos lleven los puertos que tenemos los colis son muy esquivosos son ruidos de todo, frecs qué pasante ahí, ahí, atenta, tú, atenta ahí, no, eso ahí, atenta, tú, no y continúes eso alma libre alma libre muy bien y cuidado eso controla eso ahí va a ser así qué pasa ahí, muy bien veus, lo pasaré un pelito no, quería soltar, pero no acabáis de ver la volta si queréis ganar en interacción como han ganado esta familia no dudéis en contactar con nosotros os ayudaremos la interacción positiva es lo máximo que un perro se vea abordado con tantos perros y que se comunique a la perfección y que su dueño su propietario su compañero de día a día le ayude a solucionarlo la interacción positiva la interacción positiva y que su dueño a toda la parte de la parte